Bienvenido y bienvenida. En esta clase hablaremos sobre cómo cerrar el trato. Cualquier buen vendedor hace todo lo posible por ponerse delante del responsable de la toma de decisiones. Pero todos sabemos que eso no siempre es posible. Por lo general, eso se debe a que la decisión se toma demasiado arriba en la jerarquía para que el vendedor tenga acceso. Por ejemplo, el presidente o el director ejecutivo o incluso la junta directiva. Cuando ese es el caso, los buenos vendedores encuentran un defensor en pro de su causa. Y luego le dan toda la información que necesitan para realizar la venta en su nombre. Pero los vendedores más creativos también incluyen una historia. Y lo hacen porque saben que es más probable que la historia se recuerde y se repite en la reunión que un pitch de venta. Nadie quiere parecer un cómplice de un proveedor, pero quieren sonar prudentes y eso es lo que hace la historia por ellos y por ti. Así fue el caso de Sandra, una especialista de una empresa editorial y educativa. Por su experiencia, sabe que la junta escolar suele tomar la decisión final en una sesión cerrada. En esas situaciones, a Sandra le gusta encontrar un estado futuro o una historia de sentimientos. Digamos que está hablando con el director de una escuela con dificultades. El mayor problema es que los estudiantes no obtienen los puntajes mínimos en las pruebas estandarizadas para ingresar a la universidad. Sandra tiene dos programas que sabe que pueden ayudar. Y ya le mostró al director todos los datos que documentan los resultados. Ella espera que él represente esos dos programas en su nombre en la próxima reunión de la junta escolar. Y para asegurarse de ello, en su última reunión le dijo. ¡Muy emocionada! Luego me habló del artículo. Mostró nuestros puntajes de prueba más recientes y son increíbles. Hemos subido un 15% desde el año pasado y tenemos 60 estudiantes más colocados en universidades. Los programas que nos ayudaste a implementar realmente están funcionando. Esta es la noticia más importante sobre nuestra escuela en una década. Luego, Sandra cerró la historia con esta pregunta. ¿Te gustaría poder hacer esa llamada telefónica dentro de un año? La respuesta, por supuesto, es siempre un sí rotundo. Y envía a su campeón a la reunión a la junta escolar con un propósito inspirado y una historia que contar. Pero, ¿por qué crees que funciona también una historia tan sencilla? ¿En qué se diferencia esta historia de simplemente contarle al director los resultados cuantitativos de la otra escuela? El aumento del 15% en las calificaciones y las 60 admisiones universitarias adicionales. La respuesta es que la historia no trata sobre los puntajes de las pruebas y las admisiones de la universidad. La historia trata sobre María y cómo la hicieron sentir esos resultados. Puede sentir la emoción en su voz y su orgullo por el artículo del periódico y los logros de sus estudiantes. Sandra sabe que la gente no compra un coche porque está enamorado del coche. Compran un coche por cómo los hace sentir. Sucede lo mismo con casi todo lo demás. Sandra no solo vende programas educativos. Ella vende entusiasmo, orgullo y logros. Y es por eso que esto es una historia de sentimientos. Sandra cree que la clave para tener una gran historia de sentimientos es la frase como tú. Esto hace que el héroe de la historia pueda identificarse con la audiencia. Si su perspectiva es una escuela rural que lucha con los niveles de lectura de la primaria, contarles sobre una escuela privada que lucha con la preparación para la universidad no será una buena historia. Para poder armar este tipo de historia, entrevista a alguno de tus mejores clientes. Pídele que te cuente el momento en que tu producto o servicio realmente comenzó a sentirse como un éxito. ¿Fue el momento cuando un reporte aterrizó en su escritorio mostrando una productividad mejorada? ¿Fue cuando recibieron una llamada de sus jefes felicitándolos por sus buenos números? ¿Fue cuando recibieron un premio del departamento? ¿O fue una simple sonrisa del jefe del equipo de producción cuando dijo que no tenía que trabajar este fin de semana porque las nuevas máquinas funcionaban de manera más confiable que las antiguas? Investiga hasta que llega un sentimiento real digno de construir una historia alrededor. Te dejo con esto y nos vemos la siguiente clase. Gracias por ver el video.